...del calor ese a este frío. Acabo de llegar, estuve con la valija acá. ¿Disfrutaste? Sí, la verdad que sí, mucho. Descansé. Se habló mucho de con quién te había sido, vos igual nos habías dicho que era un amigo. No, con un amigo, sí, la pasamos muy bien. Bueno, y se habló de que estaría saliendo o empezando a salir con el hijo de un importante empresario del juego. No, estoy sola, nada de eso. ¿Te molesta? Porque Ángel dijo como que le escribiste, no me ahuyente en los posibles caminos. No, en chiste, en chiste, pero no, 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 la verdad que nada que ver. Bueno, y ahora sí, cerca ya también del inicio del bailando. Sí, ya muy cerquita. Bueno, ahora como volver al rueda, pero vinieron, mirá, hay unas leves vacaciones, descansar un poquito, despejarme y, bueno, arrancar con todo, seguir acá en la radio, en combate, en el bailando, y ya de cara a Mar de Plata. Claro. Bueno, ¿ya se puede decir quién va a ser el reemplazante de Nico Cabré? No, no se puede. Ángel habló de Nazareno Motola, que lo habían convocado. Bueno, la verdad, me contaron varios nombres, pero no me dieron la confirmación, porque yo no la quise saber, porque no quiero que se me escape. Porque sabía que me iban a preguntar, entonces, digo, no, no. Mejor no saber nada. No me den esa responsabilidad, porque la verdad confío en el criterio de ellos, en el criterio de Gustavo y de toda la producción. Y, bueno, la persona que ellos elijan va a ser recontra, bienvenido, para ocupar un papel maravilloso. Así que preferí no tener el nombre para no ser responsable. Que no se te escape. Que se te escapa. Por último, mamá te mandó algo, mirá cómo van los ensayos, algún videíto más, no mandó nada. Me preocupó eso un poco. Dije, ¿estará todo bien? Mirá que ya arrancan los ensayos de la Cuadance. ¿Estará rota? No, ya empezaron, viste que es peligroso la Cuadance. Bueno, yo siempre le digo, mamá, estás a tiempo de irte. O sea, si es una gala y te vas antes de la Cuadance. Pero ella dijo, no, no, yo meto la cabeza, me dice. Yo la hacía natación. Bueno, mamá, está bien. Vamos a ver. Gracias, Lau. No me voy a enterar. Chau, nos vemos. Bueno, ahí está Laurita.